Entonces vamos a pasar al siguiente tema Las VibreCard El nuevo paquete de VibreCard Que acaba de salir hace escasos 4 días Acaba de salir el nuevo pack de VibreCard Donde Oda nos presenta Bueno Oda no Oda no hace las VibreCard Las hacen los editores Las hace el editor de manga En conjunto con el editor de media Ellos dos son los que hacen las VibreCard Hacen las One Piece Magazine Y son los que se encargan de Organizar y dirigir los spin-offs Oda nada más está dedicado al manga Y ahora con la supervisión de live action Y a veces con las películas Cuando tiene que diseñar algún personaje que sea canon Pero que no tenga interacción en el mundo de One Piece En la trama original Ahí es la única Es la única donde Oda se mete Pero para acá Para VibreCard One Piece Magazine Anime Todo eso Oda no se mete Eso es ya Decisiones del editor de media Y del de manga Que se tienen que poner de acuerdo En este caso Oda tiene tres editores Porque le pusieron uno Uno porque Porque uno de los nuevos que llegó Es medio flojito Entonces Nada más se la pasaba viajando Viajando y presumiendo Todos sus viajes Y todo lo que Lo que le ha llevado a ser Ahora que es editor de Oda Es para quien no sepa Es el que Es el que lloró con el 986 Es ese Se llama Takano Bueno Ahora si Las VibreCard Sacaron el paquete De lo que es el primer acto De Wano De personajes del primer acto de Wano Y el paquete Este que es el del inicio Trae 16 tarjetas Trae a los Mugiwara Trae a Yasu Y Otoko Trae a Okiku Trae a Otama Y trae Dos tarjetas especiales Una que es El volumen 1 De personajes extra De Wano Y la otra que es el volumen 3 De personajes especiales De Skypiea Esas son las tarjetas Entonces Pasando por ejemplo A las de los Mugiwara Las de los Mugiwara Pues Lo único nuevo que traen Es que Además De De la información Que conocemos de ellos Viene A que se dedica Cada uno En su estancia En Wano Por ejemplo Nami dice Navegante Y en Wano Aprendiz de Kunoichi Zoro Dice Combatiente O luchador En Wano Ronin Así Sanji Por ejemplo Sanji Dice Cocinero Y en Wano Dueño De la tienda De Soba Y así es como Así como se va Y ahí están 10 tarjetas De los Mugiwara Incluyendo la de Jinbe Y otra cosa Que también trae Especial Esas tarjetas Es que Algunas Como la de Frankie La de Robin La de Nami Y la de Usopp Traen El cartel De recompensa Pero dibujado Como cuando Los dibujaron Los Los que Lo estaban Persiguiendo En Wano Hacia un estilo Ukiyo-e Japonés Y Viene Ah viene también La tarjeta especial De Sanji Still Black Me había olvidado Osawa Mask También A cosas A destacar Es de que La En la Vibre Car De Otama Se Se revela Que su fruta Se llama Kiwi-Kiwi-no-mi Se confirma Que nada más Funciona Con Bestias Y con Smile No con usuarios Soban Este Completos También Viene En la de Otoko En la de Otoko Dice que Otoko No es hija Biológica De Yasu De San Yasuye Sino que La adoptó Y por eso Después Se la deja A su cargo A Komurasaki Y en la de Yasu Aquí sí Aquí sí Me puse bien sad Cuando leí la de Yasu Porque En la de Yasu Se revela Que él nunca Comió un Smile O sea que Él Aparejaba La risa Y todo eso En solidaridad Con la gente De Visu Pero él nunca Comió un Smile Mira Yasuye Es lo mejor Que le ha pasado A Guano O sea Change My Mind Es lo mejor Que le ha pasado A Guano Para mí Es uno de los personajes Mejor escritos Que ha hecho Es increíble El personaje De Yasu O sea Define empatía Ahí está Yasuye Una foto de Yasuye Poner la info Sí, sí Si lo recordamos Cómo era Antes de De ser El Santo Como dice ahí Se le conoce Como el Santo de Visu Antes de que fuera El Santo de Visu Era Era un hombre Serio Así que No sorreía Para nada Por eso le llamaban El Erizo Así que Todavía podemos Sacar varias teorías Sobre Otoko De que familia Es Otoko De donde viene Yasuye Yasuye Viene Que a los 71 años Es el momento De su muerte ¿Qué más? Y de Okiku También se confirma Que Dice ahí Que es Que es Este Se confirma Que es mujer Porque dice Es hombre Con corazón De mujer O sea Que es mujer No le demos Tantas vueltas O Kiku Es mujer Ya así Confirmado Que ya lo sabíamos Pero La vibra También te viene Y te lo pones Aquí está Confirmado Es que Yo siempre la ve Como una Como una chica O sea Yo también O sea Yo siempre Viví como waifu Obviamente Para los que decían Ahí está Confirmado No no Y obviamente Que hubiera sido Como mujer biológica Como sis Como se le conoce La verdad Hubiera sido Más pesado Pero Ahora O sea Hubiera sido Más pesado Por tema De tradición Cultural japonesa Pero que sea Transgénero Es aún más Pesado Entonces O Kiku Ya es mujer No le damos Más vueltas Después en las En las dos En las dos Especiales Vienen Animalejos De Wano Como se llaman Por ejemplo Viene el nombre Del sapo Que siempre carga Usopp Que se llama Pionoske También viene Los magistrados Magistrados Los que Juzgaron a Zoro Que querían Que hiciera Sepuk Vienen ellos Viene la La vieja Esta que Entrenó A Robin Para Geisa Viene también La niña Y el Animalejo Ese que Curó Marco En la Isla Singe Viene también El El Dinosaurio Ese que Montaban Los piratas Bestia Cuando Llega Luffy A Wano Y que Andan Persiguiendo A Tama Y Que más Viene Ah El lagarto Que llevó A Big Mom O Kiku Tama Y Momo Audón Pobre lagarto Inclusive Viene dibujado Así Con los Con los Chichones Con los Chichones Si Este Y que más Creo que ya De Wano Creo que ya es todo Y en la otra Tarjeta especial Que es la del Volumen 3 De Skype Viene la Mamá de Aiza Viene la Serpiente Nola Vienen Cuatro De los De los Guardianes De De Nel No No los No los Sacerdotes Sino los Guardianes Que eran Parecidos A los Sandian Y Creo que ya es todo Bueno Ahora que ya Más o menos Saben Lo que trae Es Vibre Card Que ya vieron Que Si se revelan Ciertas Cositas Que esperan De los Siguientes Paquetes Vibre Card Que nos Falten Porque Supongo Que en el 2 Va a Venir Por ejemplo Asura Doji Yo creo Que va A venir A lo mejor Queen Osea Los que salieron En el primer Acto Quienes faltan Salir en primer Acto Falta Kaido Falta Queen Falta King Falta Komuras Aquí Falta El Ah no Ya se salió La vez pasada El Suma Falta Falta Sinobu Ah Sinobu Falta Sinobu La waifu Máxima Falta Falta Kyoshiro Falta Lo Falta Lo De Wano Es verdad Falta Lo De Wano Faltan Todos De Wano Igual Manera No No Se Si Hay Stacks Drake También Y Los Todi Ropo Si No Ellos Entran Hasta Hasta El Acto Dos Cuando Ya Está Luffy Guardado Allá Bueno Falta Olin 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 También Es El Acto Dos Ah Hombre Como Me Le van A hacer Eso A Big Mom Es Que Me Encanta A mí Ella Ella No Es Mala Ella Nada Más También Viene La Tetera De Tama Es Verdad Snake Viene La Tetera Tama En Las Que Salieron Ahora Bueno Los Animalejos Dijiste ¿No? También Falta La Viver Car De Tengu Yama Kitetsu Falta La Tela De Zuru La De Los Tres Hermanos Estos Malditos El ¿Cómo se llama? Bozo Gozo Y Gozo Algo Algo Se llama Bueno Bueno Ahora Si Estás Pidiéndole Mucho La Vida Sangora Si Ahora Si Venga Que Opinamos De Las Viv Recar Dale Elisa Te veo Muy Pensativa Si Estaba Pensando En Las Que Me Gustaría Ver Me Gustaría Ver Mucho Las De King Queen Y Esta Gente Y Los Toby Ropo Cuando Llegue Porque Yo Que Sé Por Lo Menos Para Que Hagan Algo Para Que Se Sepa Algo Más De Ellos Porque Son Personajes Que Al Final Como Hemos Estado Hablando Hace Un Rato No Sabemos Realmente Sobre Esta Gente Entonces No Sé Yo Creo Que Cualquier Dato Extra Es Bienvenido Y A mi Me Me Gusta Un Monto Verlo Mira Por Ejemplo Un Dato Que En El Manga No Se Ha Revelado Pero Se Ha Revelado Un Vibre Car Por No Por Eso Que Ese Tipo De Cosas Que Me Parece Muy Interesante Por Ejemplo Y De Yasui O Sea Creo Que El Más Fuerza Verdad Porque Conociendo A Oda Osea Es que Si Oda Quiere Hacer Daño Lo Hace Señor Pink Corazón Osea Lo Puede Hacer Si Pero Son Cosas Que Yo Creo Que Se Le Ocurren Sobre La Trama Como Porque No Se Me Ocurrió Hombre Como De Yasui Todavía Más Exacto Y Es que También Nosotros Como lectores Pero Dentro De La Historia Si Es Algo Que Los Personajes Conocen También Se Les Cae El Alma Osea Es que Yo Creo Que Habría Se Un Puntazo A Todos Los Niveles Imagínate Solo Estaba Muy Enojado Con La Muerte De Yasui Osea Muy Enojado Imagínate Que Hubiera Sabido Esto Se Pone A Cortar A Todos Ahí Le Da Igual Pero Si Me Hubiese Gustado Mucho La Verdad Si Yo También Espero Con Ansias Las Del To Iropo Si Es Que Los To Iropo Van A Ser De Colecciones De Igual Manera Si Te Pones A Pensar Las Del To Iropo Es Obvio Que No Van A Decir Nada Porque Sería Spoilearnos El Personaje Verdad En Caso De Un Hus Who Por Ejemplo Que Su Propio Nombre Es Pero Si Tomas En Cuenta Que Ellos Salen Hasta El Tercer Acto Y Apenas Estamos En El Primero Y Que Las Vibre Car Todavía No Se Especifica Con Que Periodicidad Van A Salir Entonces Podría Ser Cuando Salgan Ya Sepamos Casi Todo Lo De Top Si Podría Ser Hombre Adel Se Entiende Que Son Datos Que No Van A Estropear Digamos Lo Que Tiene Pensado Para La Trama Sino Para Extender Más Un Poco El Conocimiento Sobre Los Personajes Porque Si La propia Vibre Car Es Un Spoiler Apaga Y Vámonos Imagínate Yo Espero Ver Esas Son Las Que A Me Me Gustaría Ver Pero Yo Voy A Dar Así Un Porque A A A Esas Lo Hacen Con Las Vibre Cards Entonces Voy A Hacerlo Yo Tal Vaya Un Guionazo Voy Meter Van A Meter Algo Del Pasado De Caído En Una De Vibre Cards En La Vibre Cards En La Próxima Si 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 Algo Algo Algún Personaje O Algo Porque A veces Lo Hacen Meter Personajes De La Trama Actual En Cosas No Se Da Todo Y Pico Algo Así Es Verdad Yo Tengo Mucha Fe A Que Le Metan Datos En En Manga Sobre La Historia De Caído La Fruta De Caído Por Lo Menos Por Favor Que Sea Anaranjada Por favor Oda Escúchame Aprende Español Esas Salen En La One Peace Magazine Hay Una Sección En La One Peace Magazine Donde Viene Las Frutas Viene El Nombre Viene El Diseño Vienen Sus Alcances Sus Límites Todo Eso Se Lleva La Enciclopedia De Las Frutas Del Diablo Curiosamente La Que Tiene Vegapunk Si También En La One Peace Magazine Hay Una Sección Bien Interesante Que Se Llaman Ay Se me fue el nombre Los Expedientes Secretos Piratas Algo Así Se Llaman Y La Conduce De Nico Robin Donde Te Cuenta Historias De Piratas Reales Y Sus Inspiraciones En One Peace Está Interesante Esa Sección Se Digo Cada One Peace Magazine Tiene Una Sección Dedicada A O Iwara Está La Sección De Cocina Donde Sanji Te Todo Ya Sabemos Por Que Este Caído Toma Tanto Aunque Isley Man Nos Acaba De Decir Que No Vibre Caer Ni Revelarán Total Toma Todos Los Díaz Para Olvidar La Temática Y Lo Que Teoría Eso Es Ahora Si Prosigue Sengoro Perdón Es Que Esto Es Súper Importante Ya Ya Se La Había Oído A Snake Man Pero No Pero No Está Mal Volver A Ponérsele A La Comunidad Para Que La Tome En Cuenta Le Dirán Loco Ya Veremos Después Bueno Que Otra Cosa También Está La Sección De La One Piece Magazine Donde Donde Frankie Te Enseña Carpintería Y Te Enseña A Hacer Cosas Mesas Y Cosas Interesantes La De Nami Que Es De Moda Que No Te Enseña A Vestirte Y A Andar A Verte Como Ella O Como Los Moigwara Más Bien Dice Para Que Vistas Como Los Moigwara Y Viene Un Estilo De Moigwara Este Y ¿Cuál Otra Sección Hay La De Chopper Me 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 Gusta Mucho Porque En La De Chopper Se Llaman La Enciclopedia De Los Animales Y En Cada Volumen De La One Piece Magazine Te Pone Un Animal Fantástico O Una Criatura Fantástica Del Mundo One Piece Y Te Desglosan En Las Siguientes Páginas Su Altura Incluso Le Ponen Así Como Si Como Se Ve Por Dentro Un Montón De Cosas Anatomía Historia Todo Por Por Ya Salió La De Ors Ya Salió La De Mumu Mumu La Vaca Esa De Arlom Park Y Hacero La De Sunesha Hacero De Sunesha Wow Es Interesante Yo Me Esperaba Que Va A Salir Algo Como Aprende Primeros Auxilios Con Chopper O Algo Así Todo Negligente Y La Y La Ficción Así La Que Tu Veo Así Un Poco Más Lojita Es La De Zoro Porque Nada Más Te Te Pone Rutinas Así De Ejercicio O Entrevistas O Entrevistas A Gente Por Ejemplo Hay Una Entrevista A Un Luchador De Wrestling Que Se Lama Yamato Y Y Y Que Te Te Enseña Sus Rutinas De De Ejercicio Y Así Pero Si Les Digo Las One De Están Interesantes Yo Estoy Pensando Es Que El Solo Hecho De Querer Traducirlas Ya Me Da Una Me Echa Para Atrás Porque Son Como 250 Páginas Por Por Revista Nadie Hacerlo Por Amor Al Arte Nada Son Hasta Ahora Han Salido 11 Por 250 Ostras Que Son 2750 Páginas Sangoro Nada Para Sangoro Nada Es Hombre Por O sea Las he Leído Las he Leído Eso Si O sea En Mis Ratos Libres Me Pongo A Leerlas Pero De Eso A Editarlas Y Traducirlas Y Todo Eso Por Ejemplo En La One Piece Magazine Volumen 4 Y 5 Vienen Los 85 Hijos De Big Mom Uno Por Uno What En Serio Si Yo 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 Me Tragué Un Direct Un Video De Algún Loco Que Subió Todo Eso Ah Bueno Es Que Yo Nada Más Subí El Volumen Uno Y El Dos Me Faltan Los Demás Voy a Subir Todos Ahí Está Loco Otra Cosa Es Que Oda Oda Está Loco La Cada Nombre De Un Hijo De Big Mom Tiene Algo Que Ver Con Un Postre O Una Comida Y Tiene Un Trasfondo Y Cada Uno Tiene Una Fruta Algunos Tienen Frutas Otros No Y Cada Uno Tiene Una Ocupación Tal En Totland Que Sin Él No Funciona El País Bueno No Lo Dudaba O sea Yo Creo Que Oda Con La Creación De Los Personajes Es Super Fantástico Yo Creo Que Poquitas Cosas Lo Deja Al Azar Entonces Tampoco Me Extraña Esto Que Me Dices Ahora Es Un Trabajo Que Te Cagas Pero Pero Vamos Wow Me encanta Me encanta Además Me encanta Saber Que Detrás De Los Personajes Incluso Aquel Que Sale Por Ahí Apenas Vemos Hay Algo Es Que Es Que 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 Es Que Si Quieres Date Una Vuelta En Mi Canal Ahí Está El Volumen Uno Y El Dos De Los Hijos De Big Mom Para Que Veas Cada Cosa Que Encontré De Ellos Es Que También Oda Solo Habla Y Habla Y Habla Y Alguien Escribe Y Dice En Eso Es Canon Lo Dijo Oda Y Tal Vez Ni Se Recuerde O sea Nada Más Lo Dice Bueno Es Que A veces Me Sorprende Es Que Oda Como Dice Sangoro Está Loco Oda Oda Es Oda Oda Que Quieres Que Diga Pero A mi Me Encanta Su Locura Ah Tenerle Osea Cada Uno Tiene Un Diseño Diferente Cada Uno Tiene Un Nombre Que Lo Distingue Y Por ende Tiene Una Personalidad Un Trasfondo Todo Diferente Y Son 85 Bueno Y Solo Hablando De Los Obvio Gota Digo Total 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 Totalmente Totalmente Osea Totalmente Mi admiración Para Este Señor Es Que Si Oda No Amara Tanto One Peace Yo Creo Que Yo No Seguiría Tan De Cerca One Peace Al Final El Amor De Un Autor Por Su Obra Se Transmite Un Montón Pero Muchísimo Muchísimo Y Es Que Nosotros También Lo Amemos De Esta Forma Por Ejemplo Una Cosa Una Cosa Interesante De Los Hijos De Big Mom Es La Fruta De Katakuri Que La Fruta De Katakuri Abarca Lo Que Hubieran Sido Tres Frutas Diferentes En Una Sola Por Eso Decidió Hacerlas En Una Sola Y Así Hizo El Mochi Porque Iba Hacer Harina Trigo Y No Me Me Recuerdo Lo Pero Eran Tres Tres Ingredientes Que Tenía Que Mezcló Para Hacer La Fruta De Katakuri Para Hacer El Mochi Otro ¿De Katakuri De Katakuri De Katakuri Interesante Eso Si 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 No No Es que Es que Oda Es muy Bueno La Verdad Es Es Increíble Como El Puede Hacer Del Mochi Algo Épico Total Totalmente Porque Lo Dices A Prior Y Dices Si No Osea Está La Fruta Del Fuego La Fruta De La Luz La Del Mochi Pero No Luego Es Katakuri Y Dices Osea Muy Bien Ojo Como Le vas A dar Un Power A Un Hombre De Goma Y Oda Toma Sosténme Mis Tintas Sosténme Mis Mis Plumones Ya Te Enseño Luego Por ejemplo También Vi Si Oda Si Si Lo Vi También Que Oda Le Dio A Big Mom Hasta De Callizos Tuvo Que Ser Un Parto Duro Ese Si Joder Tuvo De Callizos Big Mom Y Uno De Esos De Y Uno De Esos De Callizos Comió Una Fruta Que Es La De Fusión Entonces Él Se Fusiona Con Sus Nueve Hermanos Y Forman Un Un Monstruo Así Gigante También Y Así Hay Un Montón De Curiosidades Y Cosas Entre Los Hijos De Big Mom Que Me Volví Loco Cuando Empecé A ver One Piece Magazine Y vi Vi Todo lo Que hay Detrás De Totland También También Dice Que Totland Se Rige Por Un Parlamento Y Por Eso Hay Ministros No Es Que Al Final Lo Que Decíamos Antes Al Final Todo Lo Que Sea Extender La Sí ¿El qué? Que El Parlamento Y La Esperatriz Ah Sí El Buen Parlamento Para lo Que sirve Bueno Yo Creo Que Ya Vamos Terminando El Directo Ya Tocamos Todos Los Temas Que Teníamos Que Hacer De hecho Ya Nos Pasamos Por Tantito Yo Le Calculaba Dos Horas Pero Dos Horas Veinte Está Bien Pues Quiero Agradecerles Primero Que Nada A Ustedes Por Habernos Acompañado Gracias Laisa Por Tu Primer Ve Espero Que No Sea La Última Muchas Gracias A Ti Ya sabes Que Estoy Muy A gusto Contigo Con Vosotros Que Siempre Es Un Placer Y Cuando Me Digas Si Yo Puedo Normalmente Puedo Pues Aquí Estaremos Espero Que Te Tien Muchísimas Gracias Sangoro Te Estamos Para Servirte Tú Sabes Muchas Gracias Por Tomarme En Cuenta Un Abrazo A Todos Más Cercan En La Como No Muchas Gracias Angoro Por Por La Invitación Ya sabes Que Aquí Esperamos Estar Más Más Seguido Gracias Gracias Yo Sé que Estás Un Te Agradezco Que Tío Jimbe Encantada De Contigo También Y Sabemos Que Eres Un hombre Súper Ocupado Y Agradezco Que Te Hayas Dado El Tiempo De Pasarte Un Rato Este También Gracias Al Tata Hope Que Ya Se Lo Llevaron Sus Niños Y Nada Gracias Por La Invitación Sangoro Y Por Supuesto Gracias A todos Ustedes Nakama En El Chat Ya Saben Este Directo Se Autodestruir An Guardado Y Después Se Va A Subir Por Partes Para Que No Se Pierdan Cada Tema Así Y Que Haya Un Desglose Y Por Si No Pueden Verlo Así Completo Van A Verlo Diariamente Por Partes Así Que Muchas Gracias Por Todo Y Pues Otra Cosa Otra Cosa Es Que Seguramente Para El Jueves Este La Lectura En Twitch Del Manga Filtrado Y Para El Viernes Por La Madrugada Viernes Por Mediodía De España Ya Este Publicado El Capítulo Según Lo Que Me Dicen Ya Entre Miércoles Y Jueves Hay Noticias Del Capítulo Los Spoilers Ya Salieron Completos Así Que Ten Cuidado Para Los Que Temen A Los Spoilers Gracias A Mis Moderadores Por Salvarnos De Los Spoilers Por Estar Pasando Las Redes Aquí De Todos Estos Genios Pues Nada Ahora Si me despido Nos Vemos Besitos Los